Acabamos de terminar, ya tenemos todo para la travesura con la pluma. El día de hoy vamos a hacer un cevichito, está haciendo frío. Vamos a hacer un menestrón de pluma. Y vamos a hacer una milanesa de pluma con puré. Vamos a la cocina. Vamos a arrancar, vamos a hacer un aderezo. Puedes picar el ajo si te da la gana. Si no, utilizas este ralladorcito que es básico. Y acá, ahí está. Este ají es increíble. Le voy a sacar la vena. Y esto va para acá adentro. Que se dore eso bien chévere. Y algo que sí es vital es el orden y la limpieza, gente. Producción, se encarga de limpiar. Ya le voy a agregar la albahaca licuada y las verduras. Este caldo que tengo acá, lo voy a colar y voy a hacer hervir todas las carcasas en ese caldo. De ahí los junto. ¿Me entendiste? Yo tampoco. Vamos a filetear el pescadillo. Un poco de sazonador, sal, un hueberto como tú, pimienta, comino. Hay que batirlo bien. No me ponches la cara. ¿Cuál quieres? Ya. De acá vamos a hacer, ¿cuántas milanesas saldrán? Sí, dos nomás. No hay más. Lo vas abriendo así. Ahí está, ¿ves? Lo metemos en este mejunje de acá. Buena consistencia este pescado, ¿ah? Mira, no se abre, se esmorona. Buena textura, ¿ah? Mira esta milanesita. Terminamos nuestro menestrón. Qué buena pinta, papi, ¿ah? Tengo esto que he hervido, este chilcano. Los huesos se han deshecho. Con los fideos voy a poner el pescado. Necesito que dé un hervor y ya estamos con el menestrón. Ya tengo esto, lo voy a cortar. Esto parece mero. Le vamos a agregar sal. Esto ya está hirviendo. Le voy a agregar el fideo. Acá entra el pescado, papi. En 10 minutos sobrado se cocina ese pescado. Y para terminar, le vamos a poner nuestro queso de guarochili. A esto lo dejamos en paz. Unos 7 minutos. Vicky, ayúdame con la prensada. Vicky es la reina acá. El multimercado de San Borja. Vamos a hacer un puré de papa amarilla. Vicky, ¿te parece si yo pelo y tú prensas? Lo que pasa es que estoy con la costilla rota. Tú mismo eres. ¿Cómo así decidiste integrarte al rubro de la cocina? Bueno, yo estaba tratando de conseguir un local donde podía trabajar por mi propia cuenta. Sí, yo sé que es difícil, pero nada es imposible. Nada es imposible. Ahí está. Escuchaste. Si ya estás cansado de que te exploten, abre tu propia empresa. Yo generalmente hago esto, ¿no? Un chorro de aceite cuando utilizo mantequilla. Hay dos cosas. Uno es margarina y uno es mantequilla. Si tú no le echas el chorro de aceite, la mantequilla se va a quemar. Y acá yo le agrego un diente de ajo. Lo probamos, ¿te parece? Le agregamos la papa. Acá le agrego la leche. A ver, pruébalo. Yo lo probé. Yo creo que ya está. A ver, pruébalo. Trataré yo. O cuesta bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Tenemos acá el puré. Mirá, mirá, mirá nuestro puré, papá. Ponemos esto por acá. El perochito que es más grande porque tenemos unos milanesones. Generalmente, este pescado lo vamos a cortar para ceviche, más o menos de este grosor. Y ahí le vamos a agregar sal. Cuando vas a hacer ceviche, lo primero que yo le agrego es la sal. La sal ayuda a cerrar los poros, a tonificar la carne y aparte que le aporta sabor. Esto lo tenemos acá. Voy a agregarle ají limo. Le voy a agregar un diente de ajo, un dientecito de kion. Le voy a echar culantro, limón, ceviche de pluma, con cebolla cor de pluma. Le ponemos yuquita. Riquisita. Hemos llegado al momento cumbre del pescado desconocido. Hoy día hemos encontrado pluma en tu hermoso mercado y le hemos hecho un cevichito tipo norteño. acá le falta la zarandaja. Hemos hecho un menestrón de pluma y hemos hecho un puré con milanesa de pluma. Entre los dos, tú vas a hacer tu ranking. Vas a escoger cuál de ellos para ti te gusta más. Cualquiera en primer lugar, segundo lugar y en tercer lugar. Y a ver si coincidimos los dos. Y si no coincidimos, solamente sale mi votación. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la sopa o por el... ¿Cuál se ha dicho? Por la sopa. A ver, vamos. De verdad está bien rico. Está bueno, ¿no? Sí. ¿De verdad? ¿Estabas mintiendo? Sí. Dije, a mí no es. Marga, cómete. Marga, dime. Está bien rico, ¿verdad? Primera vez que yo comí, me necesitaron de pescado. Está bueno. Está bien rico. Simpático. Ya, salgamos con la milanesa. Ya hay que acabarlo, ¿ya? Ya, a ver. Sírvete. Yo me voy a servir un poco de puré, ya que cuando llegué, tú vendiste todo el puré. Voy a coger un poco de agua. Claro, chapa más. Acá están sufriendo. Voy a subir dos kilos. Yo hace puré, pero no como lo ha hecho ahora, ¿no? El pescado también. Le falta un poquito de sal, creo. Creo que al momento que debíamos haberlo apanado, debíamos haberle echado sal. Ya sabes. No solamente a la derecha que hicimos con el huevo, le echas sal, sino también al pescado écharle un poquito de sal adicionalmente al aderezo. El puré está buenísimo. El pescado también. Tiene buena textura, no está grasoso, está jugoso. No voy a ir a un cotón. No te preocupes. Vamos a ver la textura del ceviche. Sírvete, Vicky, por favor. Con chuyukita. A ver, vamos a probar. Muy rico. ¿Qué tal pluma? ¿Qué tal pluma? Si la pluma hablara, ¿qué le diría al que compre el lenguado? En el próximo capítulo desciframos ese plazo. No te preocupes. No, realmente, la pluma diría la chichera. Ey, papi. Lucas mío. Claro, buena textura, buen sabor. Me asemeja mucho al sabor del mero. Este es del norte, ¿no? ¿De los olivos más allá o, Vicky? No comes, ¿no? Sí, como, pero ya como toda esta semana estaba un poco preocupada por mi hija, que estaba un poquito de casa al comer poco esas horas, ¿no? Tranquila, pues, Vicky, todo va a salir bien. yo, de verdad, agradezco de corazón porque para mí era una sorpresa de siempre no está en el aire, siempre no estás, bueno, sí, a mí he salido bien y, bueno, esta vez acá, ¿no? Mi pequeño, el humilde local. Bueno, yo agradezco a toda producción, ¿no? ¿Tiene que venir a dónde? ¿Tiene que venir? El puesto 155, el mercado, multimercado San Borja, estamos a la espalda de Adex. Ya, pero antes de que hagas tu cherry, porque ya está mandando puro cherry, tu ranking, ¿cuál escoges en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar? Para ti. El ministro. ¿En primer lugar? Sí. ¿En segundo lugar la milanesa? Milanesa. Y el último, el ceviche. Ceviche. Ya, yo difiero. En primer lugar, porque esto me sorprendió totalmente, segundo lugar y tercer lugar, para mí. Muchísimas gracias. Gracias, también. Querida Vicky. Gracias, también. Gracias por prestarnos tu hermosa cocina, gracias por ser un motivo y un ejemplo a todas esas mujeres emprendedoras que si ya te cansaron de que te estén explotando, que pongas un negocio. Total, todo se aprende, ¿verdad? Sí, todo se aprende, bueno, se sufre un poco, pero se debe de ser aprendido. Lo que no te mata, te fortalece, ¿o no Vicky? Sí. Listo Vicky, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esa, así, mira, mira Vicky, esa, y ahí, esa, otra, esa, ahí, esa, ahí. Chau, fachín. Chau, 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 fachín. Chau, Chau, Chau,